Muy bien. ¿Cómo se lava los dientes, Manuelito? A ver. Muy bien. Ay, qué bien que se lava, mi niño. Arriba, abajo. A ver, apretá los dientes. Los dientes así. Eso. Muy bien, mi niño. A ver, a ver. ¿Vas a enjuagar? A ver. A ver, dale. Enjuagate. A ver, poné agua en la boca y escupí. Enjuagate la boca del otro lado. Eso. Ahí está. Muy bien. Pero ya escupí ahora. Enjuagate la boquita. Ah, ¿vas a usar eso de vaso? Bueno, dale. Listo, ahí está. Enjuaga la boca y escupí. No tragues, ¿eh? Dale. Muy bien. Otra vez, otra vez. Muy bien. ¿Listo? Ahora escupí, escupí. Bueno, ahora lávate las manos. Muy bien. Muy bien, mi amor. Ese de papá. Muy bien, mi vida. Muy bien, mi vida. Muy bien, mi vida. Muy bien, mi vida. Muy bien.